¡Apuesto que no me clonas, Kobe! Te apuesto que sí, desafío aceptado. Para clonarte necesito saber exactamente dónde estabas. Así que te vi la mela figura de cera de Nas X. Lo googleé para saber exactamente dónde es. Es en Hollywood, California. Tomé mi kit de clonación y fui directo a Madame Tussaud para hisopar tu ADN de la cara de Nas X. Cuando nadie miraba, me colé por la entrada y fui directo al museo. Una vez adentro, encontré más de 120 diferentes celebridades de cera. Fue extremadamente difícil. Finalmente, encontré al pequeño Nas X. E hisopé tu ADN directamente de su cara. Regresé al laboratorio para poder clonarte. Ya en el laboratorio saqué tu ADN del estuche protector y lo puse en una placa médica. Luego le puse solución de citocromo 437. Lo miré en el microscopio. Luego puse HNO3 en el difusor de ADN. Lo centrifugué y aquí estás ahora. Y pronto serás mía.